Y sí, todos los días tenemos algo nuevo. No es fácil salir de una junta de gobierno donde no teníamos muchos avatares. Acá, esto es un municipio chiquito, pero un municipio, donde toda la parte de rendición de cuenta y todo lo demás cambió totalmente. Donde hoy uno tiene un contador, un asesor legal. Hoy ya estamos tomando un ingeniero por la futura obra de cloacas que ya pronto se licitan y dentro de, calculo yo, de 60 días a más tarde, 90 días, empezaría la construcción. Ya tomamos un ingeniero para que controle la obra y lo necesitamos para ir verificando todas las obras que se van haciendo dentro de la estructura de la comuna. Y bueno, todo tiene su gasto, tiene sus contras, pero esto se administra como si fuera una empresa propia. Lamentablemente hay que peticionar, buscar los mejores precios y, bueno, ponerle la cuota de sacrificio. Yo estoy en esta, pero tengo un grupo atrás mío, de Yanni, Ara, Euge, que son los pilares de la comuna. Se han puesto la camiseta de la comuna, verdaderamente. Y están trabajando muy, muy, muy bien. Sinceramente, el agradecimiento al grupo que tengo, que es espectacular. Ellas cuidan, las finanzas cuidan el peso del vecino de Palenque. Por supuesto, y nosotros nos toca administrar el dinero que no es nuestro. Es de todo el pueblo. Y bueno, tenemos que tratar de sacarle el mejor provecho posible. Y creo que está quedando a la vista que se está haciendo eso. Bueno, hablamos de las cloacas. Ya está confirmada la obra. Me decías, se va a licitar en poco tiempo. Es una de las obras más trascendentales o más importantes por el bien de la comunidad. Por supuesto, porque sinceramente apunta a tener una salud confortable en nuestra localidad. Y es ultra necesaria. Bueno, después de mucho trámite que se ha hecho, logramos poderla llegar a hacer que firmamos la semana pasada ya el convenio. Y esta semana ya estaría en condiciones del primer desembolso para poder llamar a licitación. Bueno, ¿para toda la comunidad? ¿Se cubriría más o menos un 60% de la necesidad del pueblo en la primera etapa? En la primera etapa. Luego ya estamos haciendo un proyecto de la segunda etapa para cubrir todo el pueblo, ¿no es cierto? ¿Recurso de Nación o Provincia? Nación. Nación. Nosa. Bueno, ¿y llevará, en este caso, las piletas dónde estarán ubicadas? En cercanía del pueblo, en una cañada que ya está todo autorizado, ya por los entes que se fiscalizan estas cosas, ya está todo autorizado, está todo listo, no lleva más laguna. Son unos nuevos plantas de tratamiento donde la realidad, el mismo ingeniero que estaba haciendo el proyecto, dice, puede ser agua potable. Exacto, por eso no son ya las tradicionales que nosotros estamos comúnmente viéndolo. Exactamente, además el flujo de la comunidad todavía es pequeño. Exacto. Es manejable. Es manejable, sí, sí, sí. Está hecho con un proyecto a 30 años del crecimiento, entonces ya más o menos se hizo una proyección de crecimiento de 30 años como para poder hacer el fundamento de la, no es cierto, donde va a ir la decantación. Bueno, ¿algo más para comentar, Ricardo? Bueno, estamos remodelando la plaza, se colocaron los nuevos conectores de cesto de basura, colocamos mesas con bancos de cemento para la gente que quiere venir a tomar un mate o pasar el momento abajo de un buen árbol que tenemos en la plaza o tomar el sol también como es necesario. Y bueno, seguimos trabajando en eso, estamos adquiriendo canto rodado de arroyo para hacer los accesos a los barrios que hoy no lo tienen y ya está comprado, no más que no lo podemos sacar porque tenemos un camino que está, no es cierto, con la lluvia hay que arreglarlo para que los camiones puedan llegar. Estamos en la compra de un camión volcador para la comuna, ya lo tenemos visto, en cualquier momento si nos arreglamos vamos a adquirirlo, ultra necesario también por la recolección de residuos y también para el movimiento de tierra, de brosas, necesitamos brosas, una piedra o algo, bueno, no depender de otro organismo, solamente que nosotros podamos tener y ya, como te comenté los otros días, adquirimos un tractor con pala frontal que lo viste que está trabajando hoy. Bueno, todo continuamente albañiles trabajando en diferentes cosas que se van realizando, estamos bien. En movimiento pleno. En movimiento pleno. Bueno, nos vemos la próxima quizás cuando se comience la hora del futuro destacamento o, por qué no, con la licitación de las cloacas. Por supuesto, siempre te vamos a estar avisando porque de aquí en más vamos a tener varios eventos que tenemos que cumplimentar, inclusive el día que se pongan los nomencladores vamos a llamar a los familiares de quienes nos representaron, hicieron de este pueblo lo que es, para descubrir una placa en el nombre de ellos. Bueno, gracias Ricardo. Gracias a vos Sergio y muchas saludos a toda tu audiencia. Gracias.